En enero se pondrá en marcha en Aragón un nuevo calendario de vacunación de adultos. A la vacuna de la gripe se suman siete nuevas para población general y tres más para algunos grupos de edad. Los médicos de atención primaria decidirán en cada caso. Habrá campañas específicas para virus como el del neumococo, pensadas para quienes cumplan 65 años. Los adultos sanos mayores de 15 años están llamados a poner al día sus vacunas. Algunos no han entrado en los actuales calendarios de vacunación infantil. Otros ni se han vacunado ni se han inmunizado. Por efecto de las vacunaciones infantiles dejan de circular gérmenes en la comunidad, dejan de circular bacterias y virus. Digamos que es población que no se ha visto expuesta a la enfermedad, ni ha sido protegida ni se ha visto expuesta a una enfermedad. Ahora, según la edad, recibirán la vacuna del tétanos difteria, sarampión, rubeola, paperas, varicela o neumococo. Esta última llegará a 9.000 personas al año y protege de enfermedades como la neumonía. Realmente es novedosa en el sentido de que la incorporamos a toda la cohorte que cumple 65 años de edad. Es decir, si comenzamos en el 19 va a ser a todos los nacidos a partir de 1954. Se vacunará también de hepatitis B a los nacidos a partir de 1980, de meningitis C a los menores de 20 años que no fueron vacunados de niños y del papiloma a las nacidas después de 1994 hasta los 26 años. En caso de dudas de haber pasado la enfermedad o haber sido vacunado, se pondrá la vacuna. Los médicos de primaria darán las indicaciones a cada paciente a partir del 22 de enero.